17 minutos con 40, tiro libre que va a ser el guardameta de los rojos, Nicolás Rossi va a estar devolviendo Rossi, va a pegarle a la bola, allá arriba se acomodan Pillar y Salomón Rodríguez, va pegándole Rossi, Rossi saca el derechazo potente, pelota que viaja a campo de Nacional, devuelve Polenta con un golpe de cabeza, va a marcar Paiva, pasa de largo, toca la pelota Nacional en dirección de Carvallo, Carvallo más atrás para Marichal, Marichal con el balón, Marichal contra Salomón, se equivoca, la toma a costa, se viene Rentistas, ahí va Agustín Acosta, sube Paiva, llevando la pelota Acosta, acompaña Rodales, Rodales recibe, toca para Acosta, Acosta prepara el centro, ahí viene el centro, entra Salomón, atención, gol de Urreta, gol, 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 la empujó en la raya para marcar el gol de la apertura a los 18 minutos con 40 de este primer tiempo, una jugada que nace en un error de Marichal y que fue aguantando a costa por el sector izquierdo hasta combinar con Rodales, cruzó el centro todo el arco y en el segundo parante apareció Urreta Vizcaya para marcar el tanto de apertura, 18 con 50, gana Rentistas 1 a 0. La virtud de Rentistas no apurarse a terminar la jugada después del error de Marichal y esperar el momento justo para ir por afuera, para encontrar superioridad y para meter una pelota peligrosa que, bueno, encontró una rosca, nadie la puede sacar, le pasa por delante al arquero que se ve sorprendido por el fallo del zaguero central que le erra la incidencia y en el segundo palo también pierde la espalda Almeida para la entrada de Urreta, ahora sorprende Rentistas 1 a 0. Un doble error de Marichal, el primero la entrega y después cuando la pelota viene de la izquierda, él tira la patada a la pelota y la pifia. Una situación que Nacional pudo haberla detenido en su momento, pero Rentistas estuvo rápido. Como que Rentistas está preparado para esto mismo. Si hay un error de Nacional, atacar relativamente en bloque y transformar un gol en una jugada como esta. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Ataca Ramírez, Ramírez mete una pelota que irá a buscar parada, se la pelea Leandro Fernández, parada se la saca afuera. Hay un forcejeo entre parada y Leandro, pero lo calma Acevedo que lo corre. Busca la pelota para Nacional, el Torito gana Rentistas por un tanto contra 0, 23 minutos con 30, transmite Sport, 8-90 para Uruguay y el mundo. La pelota la recibe Zunino, Zunino más atrás, colocando el balón en dirección del Torito Rodríguez. El Torito levanta para Zunino, saca la pelota Costa, recupera a Zunino. Ahí viene, levantó sobre el área, Ramírez está... ¡Gol! 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 De Nacional otra vez el Colo Ramírez. Apareció solo, absolutamente solo en el área. Metió un frentazo de gol. Y a los 24 minutos este muchacho que tiene el gol entre ceja y ceja y que le da tan buen resultado a Ligüera, empata el partido. Lo hace Ramírez, uno a uno. En el momento justo para que Nacional no empezara a sentirse cada vez más inseguro con el paso de los minutos. Otra vez Ramírez, un jugador que está en racha. De los pocos futbolistas que están en racha con el gol en Nacional. Una libertad le dieron realmente inexplicable. Los dos centrales, bien abiertos, extendidos sobre el área, dejaron el carril central para Ramírez. Bueno, increíble como lo empata Nacional. Lindo cabezazo de Santiago Ramírez hacia abajo. Pero nadie lo marcaba en el punto penal. Una distracción enorme de rendita de los dos centrales que perdieron la referencia. El lateral se quedó con el segundo delantero que Nacional tenía a sus espaldas, que era Fernández. Y bueno, Ramírez aprovechó ese regalo para empatar el partido. Golazo de Cololó. Sport, ocho y noventa. Veintis, treinta y nueve. Corre a buscar la pelota Salomón Rodríguez. Lucha Nacional. Va a salir Polenta. Allá le pega Polenta. Polenta tira la media cancha. Va a buscar la Vergesio. Aparece para recuperar Lucas Morales. Morales con el balón. Se va el zaguero. Quiere tirar un pase hacia la media luna. Se equivocó. La recuperó. La puso para Paiva. Paiva sí la mete en profundidad. No la puede dominar Emiliano Villar. Recupera Nacional que va de contra. Lleva Leandro. Pica Vergesio. Sube Treza. Acompaña Ramírez. Viene para Ramírez. Sale a marcarlo a Cebedo. Baja Urreta. Allá viene para Vergesio al área. Saca la pelota. Penal. Penal, penal, penal de Lucas Morales. Ahí fue a sacar la pelota Morales. Se llevó puesto el jugador de Nacional. ¡Ay, penal para Nacional! Sí, Morales nunca ve que viene Treza. Me parece que es un penal indiscutible. No quiere decir... Acá no hay que medir la intencionalidad del jugador. Morales le tiró la patada a la pelota pensando que iba a estar la pelota y que no iba a ver un jugador de Nacional. Se movió rápido Treza. Nacional estaba jugando bien. Y otra vez de una salida rápida con Leandro Fernández y Ramírez genera esta chance. Penal que va a ejecutar Vergesio en el arco de la Escarone. Rossi empujado prácticamente. Esa es la palabra por Leodán González para que se acomode. Va a pegarle Vergesio sobre el arco que defiende Nicolás Rossi. Están uno a uno. Urreta marcó la apertura. Lo empató Nacional con gol de Ramírez. Y ahora Vergesio puede poner en ventaja al elenco tricolor. Va a pegarle Vergesio. Prepara el cordobés. Tirará el penal el número nueve. Va a ir Vergesio. Allá va el capitán de Nacional. Vuelve a caminar. Hacia adelante Rossi. Manos en la cintura para Vergesio. Va el número nueve. Prepara. Llega. Tiró. Tapó Rossi. Tapó Rossi. Con su pie. Rossi salvó. Salvó el arquero de Rentistas. Este penal que controla más otra tajada. Ya lo convierten en jugador clave. Rossi salvó a Rentistas. Notable el arquero de Rentistas. Las piernas. Un remate que le pega fuerte y al medio. Creo que incluso hasta de alguna manera sorprende Vergesio con esa ejecución. No sale de la mala racha el nueve tricolor. Notable lo de Rossi. Yo creo que es un tema ya antes de aquel penal que tiene contra Sudamérica y que lo convierte. Para mí era un tema que ya meritaba una revisión en Nacional. Vergesio es un gran goleador. Pero la estadística de esta temporada, sin ir más lejos, y anexando algún penalti de la temporada anterior, refleja claramente que es un gran goleador pero que no está siendo un gran definidor en penales. Y Nacional tiene jugadores que le pegan muy bien en la pelota de penal. Por ejemplo, Polenta. Me parece que esta es una situación que Nacional también tiene que analizar realmente. Y no va a ser una falta de respeto para Vergesio sacarle esa chance de anotar un gol de penal para un jugador que habitualmente en el área define bárbaro. Este plantel sabe lo que quiere, quiere. Las nuevas latas de paso de los toros. Abran paso que llegó la nueva lata. El equipo tiene plata en el banco pero no tiene efectivo que paguen. Escareando un QR con la app de Mercado Pago, Mercado Pago de ahora en adelante. Ahora, somos socios en el Círculo. Los socios de Fonasa nos pagan órdenes. Afiliate al 1870 en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. El juego está detenido en el Parque Central. Hay un jugador de rendistas. Está asendido. Vamos recorriendo ya casi 43 minutos de partido. Rossi está siendo asistido por la sanidad de los bichos florados. También estaba algo golpeado Jim Morrison-Varela. Claro, una pregunta para Cansellara. ¿El arquero no se adelantó? ¿Tenía un pie sobre la raya? No sé si vos lo pudiste ver en el monitor que tenés ahí en el estudio. Mirá, ahora lo voy a chequear. A mí me da la sensación de que algo se adelanta. Pero de todas formas no puedo ser concluyente. Ese refuerzo tiene Salame Doña Coca. Ese refuerzo está on fire. El mejor Salame dice Doña Coca. Y además ahorras un montón con Doña Coca. Está on fire. Este jugador entró. Fresquito. Como la nueva Pilsen 0-0 que tiene mucha frescura y no tiene alcohol. El cuadro se tiró atrás. Lo que no se tira hice la comida con Hillmans. Convertido que sabrá un tremendo plato. Hillmans. Más sabor. Minos desperdicio. Andrés. Sí, vos sabés que estoy viendo la reiteración. Rossi está un paso atrás. Antes que ejecute de Bergesio. Está un paso atrás de la línea. Y es por eso que da la sensación de que se adelanta más de la cuenta. Cuando en realidad me parece que está correcto como termina atajando el penal. Bien, gracias Andrés. A él lo están atendiendo. Todavía no se reanuda. Ya 44 del primer tiempo. El Campeonato Rexona de Fútbol Femenino se siente. Momete para vivir tu pasión. Rexona, momete a tu manera. Como dice Lucas Hugo. Vinos de la Carolina. Juntos compartimos. Juntos nos sentimos. En reunión de amigos o en familia siempre está. Vila Carolina. El vino del Uruguay. Esta es la Radio Deportiva del Uruguay. Rentistas y nacionales están empatando uno a uno. Abrió la cuenta a los 18. Jonathan Urreta Vizcaya. Lo empató a los 24. El Colo Ramírez. Y hace un par de minutos. Bergesio erró un penal que devolvió con su pierna. El guardameta Rossi que está siendo atendido por la sanidad de los bichos coronados. No tenés que esperar al próximo domingo para comer pasta casera. Prova a los tallarines con oláuricos. Y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololó cocina contigo en Vimar. Encontrá las mejores bombas para tu hogar. Construcción Industria Agro. Somos Vimar. Somos calidad y respaldo en bombas de agua. Vimar Miguelite 20-04. Roberto. Probaste yerba suave, Cabral. Una yerba mate sin yerbas. Yerba suave, Cabral. Suave y aguantador hasta el final. Probala. Ahí va a ver la jugada. Leodán González. La atacada de Rossi en el penal. A mí, mirando en un monitor que tenemos a un costado en otra cabina. A mí me pareció que no tenía ningún pie en la raya. Ni detrás de la raya. Mi única duda era con el pie derecho. Tiene que uno de los dos, por lo menos, estar tocando la raya o estar detrás de la raya. Bueno, está revisando. Leodán fue a verla. Claro, lo otro, ¿no? En caso de ejecutarlo de vuelta. ¿Qué hace Nacional? ¿Se lo da de vuelta a Vergesio o cambia al ejecutante? Teniendo en cuenta los últimos penales pateados por el 9 argentino. Sí. Atención que lo que están revisando es invasión. Una posible invasión de, creo que un jugador de rendita que le termina ganando la posición a Vergesio. Sí, sí, sí. Y me parece que hay invasión, ¿eh? Ah, hay invasión. Hay invasión. Ah, bien. Ahí está. Mirá. La estamos viendo en el monitor de al lado. La posible invasión que señala Andrés. Va de vuelta. Va de vuelta. Va de vuelta el penal. Otra vida para Nacional. Va de vuelta el penal. Se va a ejecutar de nuevo el penal para los psicoloneses. No, acá lo que aparte influye, Andrés, fíjate, es que al haber un rebote, tal vez incida alguno de los jugadores que estaban invadiendo. Es que Vergesio no llega a la pelota porque el jugador que está invadiendo le impide rematar por segunda vez. Bueno, ahí está el tema. Bueno, Vergesio va de vuelta a ejecutar el penal. Prepara Vergesio la ejecución del penal. Va por la revancha. Va a pegarle el nueve. Va a ejecutar el penal. El goleador de Nacional. Abre los brazos Rossi. Cuida la posición de los jugadores. El árbitro. Estamos ya en el atardecer del primer tiempo. Va a llegar el cordobés. Ahí va Vergesio. Llegó, tiró, atajó Rossi. Atajó Rossi otra vez. Atajó Rossi otra vez. Ahora se tiró sobre el caño izquierdo para devolver sobre un costado notable, fenomenal. Estupendo el arquero de Rentista. Bueno, brillante lo de Rossi y un error de Nacional. Porque por más que le quieran dar la confianza y que el nueve vaya, debieron cambiar al ejecutante. O por lo menos plantear la situación. Es tanto el respeto a los goles que tiene Gonzalo Vergesio Nacional, que a nadie se le ocurrió de repente cambiar al ejecutante. Y este lo patea para mí peor que el primero. Porque este lo tira mucho más anunciado y más débil contra un palo notable el golero. Yo pienso lo mismo de la vez pasada. Mirá, van a hacer un gesto, no sé si no lo hacen de vuelta. Mirá. ¿Y ahora qué hace? Ahora tiene que patear otro jugador. Va de vuelta al penal. Se ve que hubo acá sí un adelantamiento de Rossi. Va de vuelta al penal. Vienen encima de Lodán González, jugador de Rentistas. Jaume va a buscar la cámara de la televisión haciendo el gesto de tres veces. Ahí va a venir el penal. Vamos a ver quién lo va a patear. Está Alejandro. Alejandro, sí. Alejándose de la incidencia, Vergesio. Va a venir la ejecución. Está adelantado Rossi. Está adelantado, sí. Sí. Bien. Va a venir el remate que va a hacer Leandro Fernández. Todo a esta altura se han adicionado seis minutos. La hinchada pone su cuota de aliento. Rossi va, viene, va, viene. Los jugadores de Rentistas hablan con Lodán. Y va a venir la ejecución ahora de Leandro para esta tercera bala que tiene Nacional de penal en el partido en una sucesión de fallos. Primero una invasión, después un adelantamiento del arquero Rossi. Y ahora la oportunidad para el otro argentino de rematar. Vuelve todo muy conversado, ¿no? Ahí va a tarjetear Leodán al capitán Rodales. Vendrá la ejecución del penal. Ya estamos como en 50 minutos. Todo ha demorado mucho por las revisiones que hizo el video arbitraje. Va a pegarle Leandro Fernández. Prepara la ejecución del penal el argentino. Le va a pegar Leandro Fernández. Rossi volverá sobre la goal line. Y vendrá la ejecución del guardameta de Rentistas que atajó dos. Y en los dos se necesitó revisar a través del VAR y ejecutar de nuevo. Vendrá Leandro Fernández para ejecutar el penal. Prepara Leandro. Toma carrera Leandro Fernández. Va a pegarle el argentino. Será la tercera, la vencida para Nacional. Va a ir Leandro. Rossi se mete dentro del arco. Va Leandro. Llegó. Tiró. Gol. 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 Gol de Nacional. Leandro Fernández lo ajustó abajo contra el caño derecho para poner el segundo de Nacional. Nacional dos, Rentistas uno. Y ahora sí, la tercera, la vencida. Remate cruzado. Abajo. Potente. Le pega bien. Pero Rossi va muy bien de vuelta. Casi la toca al arquero de Rentistas. Buena ejecución del argentino. Tercer intento de penal. Y lo concreta Fernández. Que inicialmente nunca se imaginó que estando en la cancha al lado de Bergesi iba a tener esta posibilidad. La pone en el palo derecho con la potencia con la que habitualmente define. Y el partido se revierte y ahora es para Nacional. Gol. 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 Parada, espera. Salomón, espera. Varela, espera. Villar, espera. Se suma Acevedo. Rentistas arriesga. Va a pegarle Jonathan Urreta. Vizcaya viene el centro de Urreta. Ya va. Atención. Está el gol. 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 Salomón. Gol. 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 Gol de Rentistas. Salomón Rodríguez a los seis minutos con cuarenta. Aprovecha el quedo y define casi en la boca del gol. El goleador del conjunto de Rentistas marca el empate. Se estaba animando Rentistas y lo invocó Nacional. Dos a dos. Un buen centro al segundo palo. Mala reacción, o mejor dicho, sin reacción. Martín Rodríguez, la pelota baja en el área chica. Y después viene Salomón Rodríguez. Alguien no lo siguió. Alguien nunca lo persiguió. La realidad es que es una situación en la que el arquero tenía todo para salir a cortar. Bueno, señores, precioso golpe de cabeza. Es Urino el que lo termina perdiendo a Salomón Rodríguez, pero también el arquero en el área chica. La pelota lo supera para un arquero de muy buena estatura. Rentista con buena pegada en este caso. Y gran golpe de cabeza de Salomón para un dos a dos. Que bueno, ya mostraba que se había adelantado en el partido. Golazo de Cololo. Sport 8.90.